...enrumbar el país por el buen lago, pero tenemos que regresar a antes de mayo, a los eventos antes de mayo, donde se reventó la democracia. Si lo hace, el pueblo se lo va a perdonar, el pueblo lo va a apoyar, porque queramos o no, es un gobierno constituido por una mayoría democrática. Simplemente están equivocando en la forma en que estamos haciendo las cosas. Ahora, el pueblo tiene derecho a enmendar, a poner recto lo que está pasando. Don Roy, se habla mucho de que hay un fuerte apoyo en los Estados Unidos. Entonces, ¿usted nos podría decir que se está revirtiendo ese apoyo que hay de Estados Unidos por parte de la comunidad de salvadoreños que vive allá y que en un momento apoyaron al presidente? Hace un momento, hace unos días, Luis Reyes se pronunció en la costa allá en Washington, en Nueva York. Pero creo que esas imágenes son ilustrativas, principalmente porque el señor Simán ya tiene un buen rato de andar por Estados Unidos y hemos conocido qué podría andar haciendo por allá, que no son cosas buenas. Y ahora se suma otro grupito, que son muy pequeños, en el caso de Luis Reyes. Bueno, vea lo que decían en redes sociales. Ellos quieren vender como que todo ha cambiado, pero en la diáspora, principalmente de Estados Unidos, hay un fuerte apoyo. Decían que en el lugar donde el grupo de la diáspora de El Salvador le dio su apoyo a Nayib cuando era candidato, dice, pidieron al enviado especial de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, medidas más firmes de parte de los Estados Unidos en contra de las acciones para ellos antidemocráticas. Bueno, la reunión sí se ha dado, y hay que decirlo, pero no pueden decir que representan a la diáspora y no pueden hablar en nombre de los salvadoreños. Él está con nosotros, pues cada uno estamos haciendo nuestro esfuerzo para cambiar esto, pero para demostrarle al hombre también que la diáspora no lo está apoyando. La diáspora que le está apoyando, aquella diáspora que vive fuera de las ciudades, que solo está pendiente de las noticias que le llevan de aquí para allá. Pero cuando las ciudades, cuando nuestros compatriotas salvadoreños ven que la situación sigue mal o peor, esa misma viene y desbarata lo que piensa nuestra gente allá, y ellos están pensando, los están pensando dos veces. Es mentira que tengan el apoyo de la diáspora, ellos se van a los consulados, agarran 20, 30 personas de los consulados, y ya dicen que la diáspora está hablando. No, no es así. Muchísimas gracias, don Roy. ¿Cuántas organizaciones han venido hoy a marchar? No sé cuántas porque somos una parte más de esto. Somos una parte que se levantó de un día para otro y dijimos, tenemos que hacer algo.